Después de haberse estrenado como mamá primeriza hace apenas unos cuantos meses, María Gabriela, actual esposa del actor Fernando Carrillo, contó a través de redes sociales que no le está pasando muy bien que digamos. Después de haber tenido una muy fuerte y delicada situación postparto, ella también reveló que se le fue el deseo íntimo con su pareja. Fue a través de su cuenta de Instagram que la mujer de Fernando Carrillo se sinceró como nunca antes ante sus seguidores. Ella mencionó unas cuantas palabras que en serio nos dejaron con la boca abierta. Desde ahorita nos podemos adelantar diciendo que hubo demasiadas, demasiadas mujeres que salieron a apoyarla y que incluso se sintieron identificadas. ¿A dónde se fue mi deseo íntimo? Así fue como comenzó este escrito María Gabriela. Además de soltar un gran escrito, ella nos detalla cómo ha sido este proceso mental, un proceso que por supuesto no solamente te hace mal a ti, sino también a tu pareja. Por esta razón, Gabriela quiso darlo a conocer y empezó escribiendo. Hace unos días hablamos de este tema en el grupo de mamás del que soy parte, y me doy cuenta de que es un tema del que se habla poco, pero que muchas de nosotras experimentamos, así que vamos a hablarlo. La pérdida de deseos sexuales después del parto ocurre debido a varios factores. Por un lado están los cambios fisiológicos, por un lado están los cambios fisiológicos. Hay una disminución de las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, y una liberación de prolactina, causante de la producción de leche materna y antagonista de las hormonas sexuales. María Gabriela quiso terminar esta publicación haciendo la pregunta en general. ¿Ustedes han experimentado falta de deseo íntimo después del parto? Inmediatamente estas palabras hicieron eco en sus fanáticos. Muchas usuarias de esta red social empezaron a escribirle que era bastante normal esta situación, que afortunadamente poco a poco irá retomando su vida, y que más pronto de lo que uno piensa, sus deseos estarán de regreso. Aún así, como en toda situación, hubo muchísimas personas que también le estuvieron señalando por estar exponiendo su vida íntima de esta manera tan pública y en redes sociales. Recordemos que esto es el internet, y cosa que digas, escribas o publiques, ahí se quedará para siempre, hasta la eternidad. ¿A ti te gustaría que te recordaran por una publicación así? María Gabriela publicó una serie de diferentes fotografías. En estas además agregó las preguntas más recurrentes, que se tocan en este tema, así que mencionó. ¿Será que se fue para siempre? Spoiler, no se fue para siempre, regresará cuando menos te lo esperas. En la siguiente imagen, María Gabriela escribió un dato, que por supuesto nos ayuda a muchísimas mujeres a no sentirnos solas. Y en esta ocasión ella escribió, el 89% de las mujeres experimentan pérdida del deseo íntimo después del embarazo. Para finalizar con esta serie de publicaciones, pudimos notar que María Gabriela dejó lo mejor para el final, publicando una fotografía de la feliz pareja, escribiendo sus últimas palabras que dicen así. Es completamente normal y no significa que haya nada malo contigo, simplemente tu cuerpo está cambiando y adaptándose. Date tiempo, aprovecha para conectar con tu pareja a otros niveles, poco a poco el deseo irá regresando, te lo prometo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.